Hola, buenas noches. Gracias. 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 Bienvenidos. Ya descargaron el archivo para la sesión de hoy. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, les escucho bien. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal están? Ya descargaron los archivos. Ay, qué bueno. Ya descansando. Ya poníamos el archivo. Con gran calor. Sí, está haciendo un calor horrible, horrible, horrible. Temprano está frío. Ay, calor. Tiene que caer la lluvia y los jocotes. ¿Verdad que sí? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. Ya conectado por acá. Listo, listo. Bienvenido. Te veo que está en un lugar bien fresquito. Aquí estamos. Haciendo el intento. Excelente. Gracias. Así es la idea. Este, ¿qué les iba a decir? Eh, hoy vamos a ver función sí. Así que el archivo es bien importante. Eh, Paul, porfa, pongamos el nombre completo a la computadora. Para que pueda aparecer ahí. Porfis. Ay, qué calor. Uy, sí. Pero una hora pasa volando, ¿ah? Ni se siente. Compartir la pantalla. Y. Vamos a compartir acá. Ok. Es el mismo archivo que ustedes tienen. Solo que el mío es PowerPoint y el de ustedes es PDF. Para que se les haga más facilito. ¿Ya lo vieron o solo lo descargaron? Medio lo vi, para serles sinceros. Vale. Solo lo descargué. No sé. Bueno, mientras van entrando sus compañeros, denle nada de leídita. Vea de qué trata para que así vayamos entrando poco a poco al tema, ¿ok? Aprovechemos. ¿Qué vamos a ver? A ver. Ah, todavía faltan un par de minutos para las ocho, así que tiene tiempo. Ah, mientras. 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 Veamos. El ejercicio chiquitito que quedó ayer. ¿Cómo les fue? Comparemos el resultado. Y veamos si nos quedó igual. Práctica. Sesión. Ay. ¿Qué pasó? La moví del lugar. Quizás. Lo vamos a buscar directo acá. Sí, lo moví. Ya me acordé. Ok. Este es el resultado que a mí me dio. Se lo voy a acercar un poquito. Y me cuenta si le dio el mismo resultado. Este es el de ayer, ¿verdad? Que les quedó ahí la gran tarea de rellenar esos cuatro cuadritos. Revise, compare y me cuenta si le dio igual o si fue diferente. El mismo resultado. Excelente, Luis. Los demás. Se puede comer aquí. Pues yo digo. A mí sí me dio el mismo resultado. Y de hecho lo trabajé aquí en el teléfono. Porque ahorita no dispongo de computadora. Pero las funciones creo que básicas que estamos revisando las puedo ver en el teléfono. Y de hecho ahí trabajé en el teléfono. Ah, ok. Pero sí me dio igual. Ajá. Ah, chivísimo. Eso es lo importante que te podamos ver ahí y ponerlo en práctica. Ok. Este, Luis. Yo creo que puede comer, pero le quita el micrófono. Ja, 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 ja. Yo tengo una duda bien dudosa. Dígame. Yo estoy desde mi computadora, pero al momento de abrir Excel me cubre toda la pantalla. Entonces no sé si mediante la aplicación puedo minimizar lo que es la conferencia porque he tratado y no he podido. Entonces al momento de abrir Excel y usted está explicando, me pierdo a veces la explicación por ver el ejercicio. Bueno. Ya. Vaya. Vea, pruebe esto. Eh. En su computadora. Sí. Hay una teclita que tiene la ventanita. La tecla Windows. así ya bien ahorita está en zoom entonces si usted presiona windows y la direccional hacia la izquierda se va a hacer a la mitad de la pantalla casi y luego le da las opciones para que seleccione la otra pantalla con la que quiere trabajar sí no me da no le aparece esa opción así así como está acá como lo está compartiendo usted no quiero verte que otra forma podría ser y con ninguna ninguna opción windows y la direccional no se me parece pero siempre queda en grande toda la pantalla todo zoom sí sí como que no se deja quiero ver qué otra opción le aparecen estas mismas opciones pausa novela parece tal vez ocultar panel de vídeo controles de reuniones no es que son pero me voy a dejar de compartir un ratito porque como yo estoy compartiendo las opciones me salen un poquito diferente ok qué versión de windows 10 10 pero está bien porque al momento de que deja de compartir la pantalla si ya me deja me imagino que es el programa como tal que no deja a lo mejor eso será ajá lo otro que puede hacer es conectarse en el teléfono y trabajar en la computadora aunque no es lo mismo pero sí porque esa es la única opción cuando voy a volver a compartir pantallas compartir pantalla toda la pantalla bien dice por acá quien escribió joshua dice mire alt tab y pruebe con esa combinación de teclas a ver si si esa le permite hacer este este truquito como dice no claro así lo estoy trabajando el día de ayer ah que va cambiando si las pestañas ah sí no porque lo otro que pudiera hacer es conectarle un monitor extra y así tiene dos pantallas ajá así usted en una pantalla está con el zoom y en la otra está con excel trabajando y todo y están conectados a la misma computadora bueno esa es una buena opción ok muchas gracias listo bien vamos a ver les decía ya descargamos la el archivo la presentación vamos a avanzar que ver los 5 vamos 8 y 5 vamos a avanzar y después de la parte teórica rapidito paso a la asistencia y pasamos a la parte práctica ok bien vamos a ver acá la agenda para hoy el saludo bienvenido ya lo tuvimos vamos a ver el contenido de que va a tratar hoy el objetivo de la sesión y tiene que apretar tecla Windows más la flecha izquierda sí Juan Francisco así le dije pero dice que no le funciona porque si ya ya intentó y no le funciona esa parte ok bien como recordatorio esta clase se está grabando ok el desarrollo de la sesión y el cierre de la sesión vamos a ver acá sesión 2 cuál es el contenido de hoy función sí función lógica verdadero o falso vamos a ver su sintaxis vamos a utilizar como una prueba lógica y como un valor de regreso cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión ustedes los participantes sean capaces de implementar el uso de la función sí su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente según la información que tenemos así es como la vamos a trabajar para obtener un resultado ok función sí esta es parte del grupo de las funciones lógicas ok como vimos ayer Excel está en grupos las funciones medio vimos el menú y ahí estaban las de texto fecha base de datos y tenemos las funciones lógicas estas permiten evaluar una condición para determinar si es falso o verdadero y es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido por medio de la prueba lógica ya vamos a ver qué es eso de prueba lógica y también esta evaluará como máximo una prueba lógica y podríamos ejecutar hasta dos posibles acciones la función sí solita pero igual tenemos otras funciones que podemos utilizar dentro del sí y tenemos acá un pequeño esquema donde dice prueba lógica si es verdadero realiza una acción si es falso realiza otra cómo funciona esto lo vamos a ver ahorita acá quiero verlos a todos y vamos a hacer una serie de preguntas y me levanta la mano ok cuando sí coincide en su condición por ejemplo voy a preguntar yo mi prueba lógica es comprobar si usted tiene lentes gafas si la respuesta es verdadera o sea si usted anda gafas le va a levantar la mano si no no hace nada ok esa es una condición y ese es un resultado si yo le digo levante la mano el que tiene gafas quienes la van a levantar Patricia Carla quien más solo ellos dos ok y mi esposo que está por allá dice muy bien entonces nosotros cumplimos una condición y por eso realizamos una acción la función si de eso trata le damos nosotros una condición y basados en ese resultado obtenemos una respuesta veamos más ok otra pregunta solo para ver si comprendimos vamos a ponerlo así levante la mano quien tenga levante la mano derecha si tiene una camisa blanca si no levante la izquierda ajá yo levanto la izquierda porque mi camisa no es blanca verdad entonces Milton y Nelson son los que tienen camisa blanca entonces así es como trata esto entonces ahorita lo estamos viendo en cuestión de una u otra acción verdad entonces ahora vamos a la parte de irlo considerando con los números ok bien ahorita me he dado a entender hay dudas no ok continuemos vamos acá la sintaxis de la función si voy a mover esta pestañita un ratito me pasé ok la función la sintaxis de la función si dice si prueba lógica valor si verdadero valor si falso como se llaman cada una de estas partes que tenemos separadas por los puntos y coma ayer se los enseñé cada porción cita de la función como se llama argumentos argumentos excelente la función si tiene tres argumentos la prueba lógica dice que es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso esas son las únicas respuestas que nosotros podemos tener con la función si ah ok entonces si es verdadero valor si verdadero dice este es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba sea verdadero como vimos ahorita en el ejemplo los de la mano derecha fue porque tenían una camisa blanca pero si es falso valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falsa realizan una acción diferente entonces nosotros la levantamos la izquierda porque porque no cumplíamos con la condición ok de esta es la sintaxis de la función sí pero entonces qué voy a hacer yo en la prueba lógica cómo voy a saber en qué momento me va a decir falso o en qué momento me va a decir verdadero ah ok mire tenemos estos operadores de comparación o llamados también operadores lógicos que sucede acá los signos que ocupamos para las pruebas lógicas son igual mayor menor mayor igual menor igual diferente el diferente es el menor y el mayor pegaditos ok ahora la acción el signo igual es igual el mayor que menor que mayor igual menor o igual diferente observe que para el mayor y el menor igual lo que hacemos es agregarle el signo igual entonces veamos el ejemplo la pregunta dice acá 9 es igual a 9 si verdad tienen el mismo valor entonces nos da del resultado un verdadero si yo le pregunto 8 es mayor que 4 la respuesta es verdadero 6 es menor que 20 la respuesta verdadero 7 es mayor o igual que 7 si verdad cuando pongo mayor o igual es que incluye ese número luego 6 es menor o igual que 2 falso no verdad el 6 es un número mayor ahora 8 es diferente de 4 si ya entonces los operadores de comparación son estos entonces ahora vengo yo y les voy a preguntar a ver quien me contesta 5.9 es igual que 6 falso falso verdad porque nos falta una décima para llegar a ese 6 si si yo le pregunto a usted ah mire 8 no 8 no vamos a ocupar otro número 20 es diferente de 20 que me va a decir falso o verdadero falso falso verdad porque 20 es igual a 20 si entonces excel eso es lo que hace evalúa las condiciones si tiene un valor lo comparo con el otro y al obtener el resultado ahí es donde nosotros vamos trabajando más me doy a entender si si ok chivísimo entonces esas son nuestras operadores de comparación o usted lo puede encontrar en otro lado como operadores lógicos y le llaman lógicos porque solo dan un resultado falso o verdadero a diferencia de los matemáticos que nos dan un resultado numérico ok ahora esto es y entonces vamos a empezar ya a trabajar con el ejercicio como tal abramos el archivo práctica sesión 2 yo ya lo tengo abierto por acá si usted todavía no lo ha abierto no lo ha descargado le doy ahorita como dicen la oportunidad mientras le paso la asistencia ok vamos a ver Ana María Ana María Montes no ok tal vez más adelante Doris Elizabeth no ok si alguien me escribe por el chat me avisa Eric Santiago no ok Eugenia Margarita no Eugenia Eugenia vamos a ver el chat tal vez alguien me escribe tampoco Eugenia ok Francisco Javier no hoy estoy leyendo otro listado será que estoy en otro espérame vamos a ver me andamos por otro lado por eso no nos cuadraba ni nadie me contestaba nadie estaba ok a ver Ana Cristina presente gracias solo por fa póngame su nombre completo en el dispositivo Araceli Beatriz Araceli no mire andaba yo por otro lado Dora Alicia Dora no empiezo a pensar que estoy en otro Fanny Fanny ok gracias ah pues sí aquí es Jacqueline Michelle presente muy bien Jaime Antonio presente Listo Jasmine Elisa presente Listo Joshua Fernando presente Juan Francisco presente muy bien Julio César que divertida Julio presente ahí está ok ya le puse Carla Leticia presente muy bien Luis Enrique presente Listo María Dolores presente muy bien Melvin Ernesto no no él fue el que me pidió permiso Melvin Josué presente muy bien Milton Antonio presente muy bien Nelson Eduardo presente muy bien Oscar Ernesto presente listo Patricia Lizet presente muy bien Paul Gerson presente muy bien Pedro Antonio presente listo Rosario del Carmen presente muy bien Roxana Emperatriz presente muy bien Silvia Verónica Silvia no presente ah ok yo creo que aquí ya le iba a poner falta Wendy Elizabeth presente muy bien y Janet Carolina presente muy bien ok ahora sí andaba por atrás a ver qué desorden le hice al compañero pero bueno Ana Cristina dígame y buenas noches licencia dice que el día de ayer no me pude conectar y está indicando usted que vamos a trabajar en un archivo me podría mandar el archivo el de hoy lo puse en el grupo de whatsapp no está ahí no no espérame aquí en el chat le voy a poner el archivo ok ahorita tengo que cerrar lo voy a cerrar un ratito ok ahorita se lo pongo de nuevo ok ahora sí es que con el archivo abierto no puedo ok vamos a activar otra vez compartir pantalla eh Cristina vea si ya lo puedo recibir sí lo acabo de recibir gracias ok listo bien compartir pantalla pantalla compartir ok empecemos entonces como dicen para luego es tarde ok Cristi solo le vamos si ya no hay duda Cristi la manito la podemos bajar se le va a cansar ok empecemos dice acá que el resultado será aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60 caso contrario será reprobado si observamos en la columna B tenemos las calificaciones que van desde el 32 hasta 95 que aparece en la 98 la nota más alta entonces yo lo que quiero es que me diga ah Karen aprobado Laura aprobado y así por ejemplo Mauricio reprobado ahorita yo puedo sacarlo así rapidito porque son chiquitos números son rápidos y todo demás pero como hemos dicho anteriormente nosotros queremos que Excel nos facilite el trabajo o en otras palabras nos ahorre tiempo entonces que vamos a hacer vamos a comparar la función si el día de ayer estábamos viendo voy a mover esto para acá abajo la ficha fórmulas ficha fórmulas y en las fichas fórmulas estábamos ocupando autosuma pero acá es donde yo le digo mire están las funciones financieras lógicas texto fecha y hora búsqueda matemáticas y otras funciones adicionales nosotros vamos a ocupar ahorita acá las lógicas ok lógicas y vamos a buscar si observe prueba lógica valor si verdadero valor si falso comprueba si se cumplió una condición y devuelve un valor ok vamos acá este es por medio del asistente yo les voy a enseñar después hacerlo directo en la celda pero primero vemos el asistente por si a usted se le hace más fácil esta opción para ir detallando qué es lo que se necesita entonces ya llegamos todos a este punto sí muy bien dice acá excelente dice es aprobado si la calificación es superior a 60 entonces mi prueba lógica va a ser acá mire b2 o sea el número 95 y le voy a poner mayor igual ok que cuál valor 60 si lo que estábamos viendo al inicio que comparamos el 3 con el 5 el 20 con el 20 etcétera solo que aquí estamos comparando el valor de la celda como tal me decía mire maestra parí porque no le ponemos de una vez el 95 y le preguntamos si es mayor o igual que 60 no lo hacemos así porque entonces tendríamos que ir fila por fila haciendo la función entonces eso nos va a llevar más tiempo en cambio ahorita que nosotros le decimos el valor de la b2 cuando copiamos la función va a decir el valor de la b3 b4 y ese lo va a ir comparando con el número 60 ¿listo? entonces este es mi primer argumento mi primera condición la prueba lógica ¿ok? es cualquier valor expresión que puede evaluarse como verdadero o falso solo esa respuesta vamos a tener ahí nos la da acá solo verdadero o falso entonces si la respuesta acá es verdadero o sea valor si verdadero entonces cuando es texto lo ponemos entre comillas entonces yo le pongo acá mire aprobado y cierro las comillas si no le pone comillas le va a dar error a veces Excel viene es bondadoso y se las agrega pero otras veces no entonces es nuestra tarea revisar siempre la información que agregamos en las funciones ¿ok? y recuerde que aquí la evaluación es como dicen al 2x1 el resultado si es verdadero le da un resultado y si es falso le da el otro no es que vamos a pensar si es verdadero quiero que me dé esto pero como yo quiero el otro resultado lo voy a poner que si es falso no en esta condición en esta prueba lógica evaluamos los dos posibles o es verdadero o es falso entonces si fuera falso le ponemos reprobado ¿listo? entonces mi prueba lógica es la expresión que hace una evaluación para obtener un valor verdadero o falso y luego si es verdadero realizo una acción y si es falso otra acción ¿ok? cuando ya está el resultado damos a aceptar y listo ¿ok? estamos por ahí si nos dio el resultado de esa forma muy bien si ese resultado chivísimo entonces ahora lo fácil es venir esquinita inferior derecha doble clic y ya llené mi tabla pero como quiero enseñarles también de la forma para hacerlo en la celda no la vamos a copiar todavía la vamos a hacer entonces nos ubicamos en la C3 C3 ponemos igual recuerde que toda fórmula o función siempre va a empezar con el signo igual así Excel reconoce ah va a trabajar una fórmula pero cuando ya empezamos a escribir el nombre de la función ah va a trabajar con una función ok entonces venimos acá y escribimos si voy a acercarlo ahí se ve si ok entonces cuál va a ser mi prueba lógica la calificación la comparamos con el mayor igual usted escribe el símbolo mayor igual primero mayor y después el igual esos botoncitos casi siempre están a la par de la letra Z si todos lo encontramos o alguien no si listo ok perfecto entonces le ponemos acá 60 que hablamos del separador de argumentos a colocar punto y coma exacto y verificar en su computadora si es coma porque si nosotros si yo vengo y acá pongo coma al momento de presionar enter me va a dar error pero como vemos acá ah mire ya hay un punto y coma entonces ahora siempre excel viene y le marca y negrita en el argumento que se encuentra entonces ahora es valor si verdadero si este es verdadero le decimos aprobado lo voy a poner mayúscula acá ya lo había puesto ahí arriba cierro las comillas punto y coma caso contrario o sea vamos ahora al valor si falso reprobado reprobado y cerramos el paréntesis después de poner el último argumento el valor si falso cerramos paréntesis ok vea si lo tenemos igual y cuando ya la tenga hasta el paréntesis de cierre presione enter que resultado le dio aprobado muy bien acá si yo esto no lo haga solo vea si yo le digo si esta b4 es mayor igual que 60 y cierro paréntesis mire me da un error ¿por qué? porque mi función lleva más argumentos ok no la puedo dejar así nomás siempre debo cumplir con lo aquí solicitado en algunos casos algunos argumentos dicen opcional pero en la función lógica sí o sí debe llevar argumentos ok entonces ahora para no hacerlo más largo venimos copiamos y listo mire mauricio y norberto están reprobados ¿por qué? porque su promedio no es mayor ni igual a 60 ok listo ahora con este ejemplo estamos bien sí perfecto vamos más abajito hay otro mire este dice queremos determinar si es mayor de edad o no conociendo que a partir de los 18 18 se cumple la condición entonces vamos con el asistente lógicas sí ¿cuál va a ser la prueba lógica de esta ocasión? ¿cuál es mi condición? si yo quiero saber si es mayor de edad y la condición dice que debe ser 18 o más ¿cuál es mi prueba lógica? ¿qué vamos a poner ahí? ahí podríamos poner todo el rango también seleccionar todo el rango no porque esto le va a tratar de evaluar todo el rango ahí tendría que poner la edad que en este caso los 18 colocar es igual o mayor a la misma cantidad 18 años porque me está pidiendo el rango de 18 años exacto ese es el límite ¿verdad? y aquí lo tenemos que hacer uno a uno cuando usted le da formato a la tabla valga la redundancia formato como tabla cuando usted hace la operación en la primera celda automáticamente le complementa el resto pero como este no tiene ese formato nos toca hacerlo manualmente ¿ok? entonces si esto nos da verdadero tenemos que decirle mayor de edad si no es mayor de edad le ponemos menor de edad recuerde que esa prueba lógica sirve para obtener ambos resultados y ojo no siempre nos va a dar a la primera verdadero pueda de que nos dé falso y ya vamos a ver esa parte ¿ok? entonces decimos acá la edad mayor o igual 18 si es verdadero es mayor de edad caso contrario menor de edad ¿ok? si ya lo tiene así dele aceptar y copia la función y me cuenta si le funcionó ¿ok? vea si yo estoy acá en la B18 y le doy insertar función mire el resultado falso entonces ¿qué me da la fórmula? la función menor de edad ¿por qué? porque 15 es menor que 18 ¿sí? por eso dice ahí que es menor de edad ¿nos dio el resultado así? ¿o alguien le dio diferente? así me dio perfecto 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 entonces acá solo estamos ocupando falso verdadero no tenemos otras condiciones simplemente si la lógica dice verdadero hace una acción si dice falso hace otra veamos acá lo que comentábamos que la función sí se puede ocupar como prueba lógica por ejemplo tenemos la tabla donde dice valor y tiene una pregunta ¿es número? me dice si el uno es número claro es al pronunciarlo es número pero está escrito como texto entonces yo quiero saber si ese valor es un número o no y en este caso mire ocupamos la función es número y acá nos da un resultado falso verdadero podemos hacerla en dos pasos por ejemplo ¿alguien había escuchado ya de esta función es número? no yo no no ok vamos a ponerla ahorita en práctica esta si yo le pongo acá igual es número y marco la celda solo hago eso me dice falso ok si yo lo hago en la de abajo mire este no necesita hacerlo porque de todos modos vamos a ocupar la función sí yo le pongo acá vea la función es número evalúa la celda y le dice si es número o no o sea solo le da falso o verdadero por eso este tipo de función se utiliza dentro de la función sí si yo voy acá a insertar función y busco es número mire comprueba si un valor es un número y devuelve verdadero o falso eso es lo que realiza esta función vieron la sintaxis sí la sintaxis es el nombre de la función y la celda con la que quiero trabajar ok entonces ahora esa función porque queremos saber si el contenido de la celda es un valor numérico vamos a obtener una respuesta sí o no ok en el primer caso cuál sería la respuesta sí o no es un número no verdad pero como ya vimos que la función solo nos da falso verdadero la tenemos que ocupar dentro del sí para nosotros decir sí o no entonces hagamos ahora pregunto lo queremos hacer con el asistente o directo en la celda vamos a ver la mayoría de votación directo en la celda va chivísimo hagámoslo directo en la celda selva oígame ay dios en la celda entonces empezamos así igual ah pero espérame lo voy a acercar un poco más para que puedan verlo ok ahí ya se ve bien sí muy bien entonces le pongo sí y la prueba lógica ahora es mire la función es número ok recuerde siempre que usted empieza a escribir el nombre de la función excel le da un listado y con la tecla tab usted lo selecciona y automáticamente excel le abre el paréntesis listo ahora siguiente esa es mi prueba lógica ahora viene la parte del punto y coma si es verdadero vamos a decir sí pero si no es un número le vamos a decir no ok y cerramos el paréntesis vea valor valor si verdadero valor si falso prueba lógica ok todo separado por comas o puntos y comas según el caso complemente la función si ya lo tiene presiona enter luego la copia y verificamos si está bien o no de igual si alguien no le funcionó me lo hace saber mira no el 2 sí el 3 no 4 no 5 sí 6 no 7 sí 8 sí y 9 no vea de pronto mire que aquí me equivoqué y era el número 4 ah mire automáticamente cambia el resultado si esa es la ventaja de ocupar este tipo de funciones si nosotros no lo hubiéramos puesto una función que teníamos que hacer aparte de cambiar el valor cambiar el resultado entonces dígame una pregunta perdón puede presionarle F2 a la fórmula otra vez quiero verla ahorita ahí está es ah ok ok gracias listo si nos funcionó ahorita ok sí muy bien Wendy excelente sí me funciona muy bien Rosario gracias entonces sí me funcionó excelente Patricia entonces acá tenemos esa opción dentro de la función sí muy bien Fanny ocupar otra función para que nos dé un resultado específico ok si no hay dudas con este función sí recuerde esto es utilizándolo como prueba lógica y como prueba lógica es cuando ocupamos una función que devuelve falso o verdadero en su desarrollo la mayoría de funciones lógicas esas son por ejemplo está la aquí y está o está sí está no pero este de pronto nos aparecen unas como esta es número y usted puede por ejemplo en este caso ponerle la función max y si el número máximo es mayor o igual de 50 entonces que realice una acción sino que realice otra todo es dependiendo del resultado que queramos obtener ok entonces ahora vamos a ver cómo funciona utilizada como un valor de regreso vamos a ver a qué hace referencia esa parte acá dice si el contenido de la celda es un valor numérico vamos a sumarle el valor de la celda de 2 acá el 5 de lo contrario no vamos a poner la palabra no ok qué quiere decir aquí en esta debe aparecernos no pero en esta es como que le diga yo 2 más 5 ok pero nuevamente la idea que Excel nos ayude si nosotros vamos haciéndolo uno por uno no terminamos verdad así que vamos a ver cómo funciona aquí se repite la función es número entonces igual si es número si la celda a2 es número entonces cuál era la condición que queríamos de resultado que le sume el valor de la d2 entonces vengo yo marco la a2 y le pongo más de 2 y ese va a ser mi valor si verdadero el si falso sigue siendo el no ok ya se los voy a acercar un poquito más para que terminemos de analizar ok acá le digo si la celda a2 es número entonces si eso es verdad que le sume el valor de la celda de 2 si no o sea si es falso que diga la palabra no por eso esta forma se llama valor de regreso ya no me devuelve un falso un verdadero un si un no hoy me devuelve un resultado a partir de una fórmula si revisemos veamos que la tengamos igual y una vez hecho eso presiona enter es decir mire pero y aquí no es necesario ponerle paréntesis en este caso como la fórmula es pequeña no lo requiere pero si usted se lo quiere poner es válido ok no hay ningún problema si usted le quiere decir esto es lo que yo quiero sumar usted le pone los paréntesis y listo ok entonces cuando usted ya lo tenga copiamos copiamos y ay me equivoqué falta algo acá no es que me he equivocado falta algo ¿qué pasó en esta? ah mire me está sumando la de 3 y aquí me está sumando la de 6 qué es lo que nos pasó o qué es lo que nos faltó en esa función tiene que crear una referencia absoluta ponerle el signo ahí de dólar al 2 exactamente Rosario la de 2 aquí vamos a venir y presionar F4 para que le aparezcan los signos de dólar que es la referencia absoluta o lo que conocemos como anclaje ok voy a repetir usted viene acá entra a la función se ubica y presiona la tecla función 4 ¿sí? es de la primera línea que están donde están de la F1 a la F2 presiona F4 si usted está en una laptop lo más seguro es que va a tener que presionar el botón FN junto a la F4 ok entonces ahora sí presionamos enter y al copiarla mire de a 3 más de 5 es 2 más 5 7 5 más 5 10 7 más 5 12 y 8 más 5 13 hoy nos da de resultado valores numéricos ¿sí? sí muy bien con este valor de regreso ¿tenemos alguna duda? valor de regreso yo no muy bien una consulta dígame Julio ¿cómo es que se llamaba esa función? perdón ¿dónde lo hacía el signo del dólar? esta se llaman referencias absolutas o algunos le llaman anclaje de celda y es absoluta porque aunque usted copie la función no se va a modificar esa celda se va a mantener esa referencia ok gracias bueno ¿alguna otra duda? no ok entonces acá así es como tenemos un valor de regreso dentro de la función sí realizamos en el valor falso o en el valor verdadero realizamos una operación pasemos a la práctica acá y veamos para obtener el estat dice que el promedio mínimo para aprobar es 8.0 ¿cuál va a ser la función? ¿le ayudo yo con esta parte? sí ahora ayúdeme a usted con el resto ¿cuál va a ser mi prueba lógica? ¿pronedio? ajá tengo la columna promedio acá ¿verdad? que sería 8 la H3 que es donde tenemos el 8.7 y dice que el promedio mínimo es 8 entonces ¿qué operador? mayor o igual mayor o igual ¿con quién lo vamos a comparar? con el 8 el 8 que tenemos aquí en la de 19 ok ¿y qué hacemos con esa celda? porque vamos a copiar la función se va a anclar excelente pati la anclamos con mi F4 y ahí está voy a acercar para que sigamos y esa es mi prueba lógica ¿cuál es mi valor si verdadero? aprobado entre comillas ese es bien importante no lo olvide y ¿cuál sería mi valor si falso? reprobado entre comillas entre comillas muy bien reprobado y cerramos el paréntesis ok entonces le decimos si el promedio o sea en este caso 8.7 es mayor o igual que 8 está aprobado caso contrario reprobado ok presionamos enter ahora copiamos revise y me dice si todo está bien si no hay algún resultado ahí que no cuadre estoy viendo que por ejemplo el que tiene nota 8 sale reprobado ajá el sagrado el fernando verdad le voy a contar qué es lo que pasa en este caso nosotros vemos ahí un 8 redondito verdad pero fíjese que si yo vengo y a esta columna le agrego un decimal tiene 7.98 entonces cuando yo le quito el decimal me lo aproxima pero Excel trabaja con el valor del resultado entonces para Excel está reprobado ahí ya va a ser cuestión de cada de cada quien si le cambia a que le llegue al otro exacto o le quede así por eso es por eso más que todo le oculté acá el decimal para que veamos que a nuestro ojo él está aprobado pero con el resultado obtenido sólo sólo a ella le voy a agregar miren 7.98 entonces qué pasa tal vez para no ser tan cruel le puedo poner aquí 4.5 y ahí ya está aprobado ya le da la nota de 8.08 sí me doy a entender con esta parte sí sólo la pregunta puede enseñarme la fórmula nuevamente sí sólo déjeme le quito acá ahí está miren ok no olvidemos el anclaje eso es bien importante ok gracias ok bien nos dio entonces los resultados pregunta teacher dígame Jaime en el caso de la función F4 hay forma también de de poner el signo de dólar simplemente utilizando la segunda función de dólar fíjese que este a veces no lo reconoce Excel y da problemas en la fórmula entonces por eso siempre recomiendo que lo hagamos con con F4 pero a veces si lo agarra le escribe usted los signos y está aunque el pequeño problema es que a veces se nos olvida y se lo ponemos sólo a la fila o se lo ponemos sólo en la columna pero sí sí he tenido alumnos que lo hacen manualmente ok enterado gracias ok listo no le funciona a usted fíjese que como de hecho estoy trabajando con el teléfono simultáneo sí pero igual lo voy a poner en práctica en el trabajo para para asegurarme de que de que he aprendido y que se me ha quedado la fórmula y el ejercicio que vamos a poner en práctica ahí ok chivísimo gracias ok perfecto entonces ahora vamos al siguiente ejercicio voy a mover esto a la hoja ejercicio ajá aquí tengo un cuadro donde yo necesito saber cuál es el descuento según la marca según el color y según el año ok esos son mis criterios y dice acá si la marca es Nissan le vamos a dar un 15% del descuento si no solo le vamos a dar un 3 si es otra marca es 3% pero si es Nissan 15% luego el otro criterio dice que queremos el descuento por color si es verde le aplicamos 2% de descuento si no solo el 1% y por último para el descuento del año si es 85 tiene el 3% si no tiene también el 3% mira aquí no importa le vamos a cambiar para que para que nos dé diferente vamos a poner el 5% todos porfa en la N 4 le ponemos 5% para que no nos confundamos ahí ok le voy a a mostrar yo el primero para que usted haga los otros dos ok vea vamos a hacer el descuento por marca igual si cuál es mi prueba lógica que la marca o sea que en la celda en la columna B en este caso la celda B2 sea igual a la marca que tengo en la L2 si si en la B2 y en la L2 dice Nissan que vamos a hacer otorgarle un 15% a quien al precio mire precio por 15% ok voy a acercarlo un poco para que lo puedan ver si hasta aquí vamos bien aquí estamos comprobando el nombre de la marca y aquí le estamos aplicando el descuento si es marca Nissan pero si no es Nissan dice que el precio por el 3% ok cierro paréntesis esa es mi fórmula usted la va a ver ahorita ya rara porque si observamos no hemos ocupado el texto todo lo hemos hecho basado en referencias si nuevamente la prueba lógica estoy comparando la B2 con la L2 si si eso era verdadero multiplique el precio por el descuento si la respuesta es verdadero y si es falso lo operamos con el otro descuento miren la palabra como la puse descuento con el otro descuento ahora que pasa si yo vengo presiono enter y copio la función ahorita como no está anclado los porcentajes va a dar diferentes resultados exacto Wendy entonces eso es lo que tenemos que hacer lo que le quiero demostrar podemos irle haciendo el anclaje al momento de hacer la función o lo podemos hacer al final lo necesitamos ojo en la prueba lógica porque todas se van a comparar uy perdón ya me salí de acá todas se van a comparar con la marca Nissan todos todos van a venirse a comparar acá luego como decía vamos vamos a anclar los descuentos entonces vengo a la M2 presiono F4 y a la N2 F4 ok eso es lo que vamos a hacer en este momento lo pongo por acá si me explico me doy a entender cómo funciona o cuál es la lógica que llevamos ahorita con esa función si muy bien entonces ahora sí yo puedo presionar enter y puedo copiar mi función ok ojo aquí no le puse formato se lo vamos a poner ahorita contabilidad ok entonces cómo sería el descuento 2 alguien que quiera ayudar descuento 2 es por color yo sé que alguien ya lo hizo o no nadie sin miedo a equivocarse o como dicen sin miedo al éxito recuerde mantener su camarita activada ya me fui a dar un sondeo y no la tiene bien vamos a ver voy a hacerlo yo de nuevo pero el último si lo hacen ustedes ok el descuento del color si yo le digo acá otra vez si cuál es mi prueba lógica ahora voy a trabajar porque la columna g es referente al color entonces vengo yo y comparo la primer celda o sea la c2 y le pregunto si es igual al color verde o sea rojo es igual a verde que me dirían ustedes no no verdad totalmente no ok esa es mi prueba lógica a ver si el color coincide si es verdadero entonces dice que va a ser el precio por el 2% si esto es verdadero y hago el anclaje de una vez ok entonces voy a repetir ahorita estoy comparando si en la celda 2 en la celda c2 dice verde entonces yo digo rojo es igual a verde si la respuesta fuera sí pues le hago un 2% de descuento si la respuesta es no viene y el descuento va a ser el 1% ok siempre anclado porque lo estamos anclando alguien alguien que me diga porque lo estamos anclando para que siempre tenga los mismos valores los mismos criterios digamos exacto para convertirlo en valor absoluto y para que mantenga los mismos criterios al momento de copiar la función eso es lo importante que al momento de copiar la función nos dé los resultados que estamos esperando entonces al presionar enter mire estos son los descuentos asignados y listo ahora vamos al último hoy si quien me quiere participar en este para que podamos terminar solo le tengo que decir si usted me lo puede ir diciendo yo lo voy desarrollando ok sería perdón si ok si luego estaríamos yéndonos a vendedor a la fila de ok de no pero ahorita el siguiente descuento es por año sería la columna a a perdón aquí está el año muy bien entonces comparo el año igual nos vamos a l a la l al año 85 4 ¿verdad? L4 y luego punto y coma ok lo anclo punto y coma sería g el precio perdón E2 sí sí por M ¿a dónde está el año? M4 perdón M4 ok y luego y luego otra vez punto y coma muy bien punto y coma si es falso luego otra vez E2 ajá por no alcanza a ver perdón ahorita ok sería por N4 muy bien entonces y cerramos y cerramos el paréntesis lo anclamos y cerramos el paréntesis muy bien entonces acá el criterio era por años comparamos 77 es igual que 85 en el caso que fuera verdadero es el precio por el 3% si es falso es el precio por el 5% ok excelente Paul ¿verdad? sí ok excelente ahí le vamos a guardar un puntito para la evaluación ok gracias entonces ahí está el resultado copiamos y listo ok tenemos dudas yo no no muy bien entonces su tarea es rellenar esto con las funciones que vimos ayer y para terminar que se puedan ir a descansar en las conclusiones hoy vimos la función si cuando obtenemos un resultado falso verdadero lo podemos ocupar como una condición lógica o en el caso que lo podemos ocupar para obtener un resultado en la plataforma de inglés corporativo hay dos laboratorios el del día de ayer y el del día de hoy puede tomarse su tiempo y hacerlo el día de mañana no hay ningún problema ok mañana antes de conectarse a la clase usted viene y lo realiza a dónde estamos acá mire entra a la plataforma está la función anterior espérame que como pasé mucho tiempo fuera ya me desconecto pero aquí voy de regreso entonces usted pone su usuario su contraseña y acá mire laboratorio uno están las preguntas falso y verdadero y uno una sencillita cinco preguntas y acá está el laboratorio dos otras tres preguntitas donde usted selecciona y me da la respuesta y listo como le digo lo puede hacer hoy al terminar o lo puede hacer mañana antes de conectarse a la sesión ok igual hasta mañana vamos a comparar esto los resultados para ver si nos dieron iguales ok entonces sería todo nos pasamos diez minutitos pero no quería dejar a medias este ejercicio ok que de las de los temas como que un poquito más complejo que nos lleva más tiempo pero por eso me pasé espero que mañana no si no pues me perdonan y vamos aprendiendo listo ok muchas gracias pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muy bien voy a finalizar ya la sesión para todos descansen vamos a ver vamos a ver